Nos encontramos celebrando la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, en esta ocasión con un motivo aún mayor de alegría y de solemnidad, porque si ya es grande el día dedicado a la Santísima Virgen María y a honrarla en su Inmaculada Concepción, digamos que un adorno más a esta fiesta, un adorno más a esta solemnidad es el celebrar el aniversario 22 de la ordenación sacerdotal del Padre Luis Alfonso Márquez Salcido, párroco de esta iglesia. También hoy se celebra el aniversario sacerdotal del Padre José Adrián Gutiérrez, ambos, aunque en distinto año, fueron ordenados en un día como hoy, 8 de diciembre. La epístola, pues, para este día, para esta fiesta de la Inmaculada Concepción, es tomada del libro de los Proverbios. El Señor me ha creado primicias de sus caminos, antes de todas sus obras. Desde la eternidad fui constituida, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Aún no existían los océanos y yo estaba ya concebida. Aún no habían brotado las fuentes, no estaban asentados los montes. Antes de los collados había yo nacido. Aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni la materia del polvo de la tierra. Cuando Él preparaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando sujetó las nubes en lo alto, y cuando afianzó las fuentes del abismo. Cuando fijó sus límites al mar, para que las aguas no traspasaran sus orillas. Cuando trazó los cimientos de la tierra, junto a Él me hallaba yo, como artífice. Y era, cada día, sus delicias, jugueteando sin cesar ante Él, jugueteando en su globo terrestre, y deleitándome en los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme. Dichosos los que siguen mis caminos. Oíd mis instrucciones, y sed cuerdos, y no las desechéis. Dichoso el hombre que me oye y vela diariamente a mis puertas, guardando sus postigos. Quien me haya, ha hallado la vida, y alcanza el favor del Señor. Hasta aquí la epístola, pongámonos de pie para el Evangelio, por favor. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a ella, le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean tan amables de sentarse, por favor. Agradecemos a Dios nuestro Señor, nos conceda llegar a este día, celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción, y celebrar también el aniversario sacerdotal de dos compañeros nuestros en el sacerdocio. Particularmente el párroco de esta iglesia, el Padre Luis Márquez, a quien le acompañamos con mucho gusto, los seminaristas, los sacerdotes, encontrándose presente el Padre Daniel, los padres del seminario, Rector Padre Óscar, el Padre Adrián, y todos ustedes, por supuesto, los fieles de esta parroquia, de esta iglesia, que se han dado cita para honrar a la Santísima Virgen María, y por qué no decirlo también para alegrarse por este hermoso momento del aniversario 22 del Padre Luis Márquez. ¿Qué se hace o qué se puede hacer en 22 años? No sé si lo hemos pensado, porque han transcurrido 22 años, y es fácil decirlo, aniversario sacerdotal número 22. Pero, ¿qué se ha hecho en 22 años? ¿Qué ha hecho cada uno de ustedes? ¿Qué hemos hecho cada uno de los presentes en 22 años? Hay quienes han transcurrido esta misma cantidad, este mismo número de años, y algunos todavía ni siquiera tienen definido el rumbo de lo que es su vida. Otros, por desgracia, tendrán ya definido el rumbo, pero un rumbo poco cercano a Dios. Un rumbo que más parece dirigirse hacia el mal eterno, hacia la condenación, porque desgraciadamente prevalece el pecado en la vida de muchos de nosotros. Por eso, hay que agradecerle a Dios, hay que agradecerle a la Santísima Virgen María, que hoy se celebra este aniversario, porque son 22 años, 22 años, día a día, en los cuales un sacerdote se ha dedicado únicamente y exclusivamente a obrar el bien. Hay una anécdota que quisiera compartir con ustedes, siendo apenas un seminarista. nos tocaba compartir con el Padre Luis Márquez, ya como sacerdote, y en alguna ocasión llega él muy contento, le habían llamado, yo no entendía sobre qué era aquella llamada, no tenían por qué enterarme, y él se fue, atendió la llamada, salió, y después de un rato, regresó. Hubieran visto ustedes la cara de satisfacción, el gesto, el rostro de alegría que le acompañaba a su regreso. Por discreción, uno no se atreve a preguntar qué pasó ni qué hizo, pero era tanta la alegría que él experimentó que quiso compartir lo que acababa de pasar y lo quiso compartir con un simple seminarista. y me dijo, ¿sabe de dónde vengo? No lo sé. Vengo de ver a un preso. Me llamaron para ir a confesar a una persona que está en la cárcel. solamente guardar silencio, ¿qué más puede uno comentar? Pero la alegría de él era tal que agregó era una persona culpable, era una persona que estaba muy arrepentida de los pecados que había cometido y dentro de la cárcel se arrepintió, se confesó y alcanzó el perdón de sus pecados. Y ese era el motivo de aquella alegría. Y remata el comentario, la explicación, con una frase que se me ha quedado grabada diciendo, por eso me hice sacerdote, para salvar almas. Esas cosas quedan grabadas. Y cuando el Padre Luis ha levantado su mano para absolverles en lo oscuro y en aquel rincón de aquel confesionario, sigue repitiendo esa frase, para eso me hice sacerdote, para salvar almas. Y ustedes han tenido la dicha de contar con su presencia durante todo este tiempo. Algunos años aquí, otros años en diferentes parroquias. Y es una bendición el poder contar con un sacerdote. Y en particular, con un sacerdote como el Padre Luis, que tiene y es consciente de esa misión a la cual él ha querido dedicar su vida y que nos lo ha demostrado día a día. Podemos decir que hay defectos, habrá quien le ha criticado, claro, lo hemos escuchado porque también esas cosas ocurren. Pero, ¿qué nos queda sino repetir lo que dijo nuestro Señor? Quien esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y además de eso, perfecto, solo Dios. Los humanos estamos llenos de miserias, estamos llenos de debilidades. Pero hoy no nos toca hablar de esas debilidades, sino simplemente reconocerlas desde la actitud humilde de la cual también este sacerdote nos ha sabido dar ejemplo. otra persona haciendo un comentario muy agradable, muy positivo, dijo de él, el Padre Luis es como una hormiguita, hace las cosas en silencio, no es de esos padres ruidosos, no es de esos padres ostentosos, pero su trabajo es eficaz. Y qué bueno, gracias a Dios que es así, porque hace falta de todo en el trabajo por la salvación de las almas. Así pues, fieles católicos, agradezcan a Dios, agradezcan a la Santísima Virgen María el que podamos contar con un sacerdote en esta parroquia, el que puedan tener y el que tengan ustedes el apoyo espiritual, el apoyo sacramental del Padre Luis Márquez. Y así como él, a pesar de sus defectos, a pesar de sus fallas humanas, que repito, todas las tenemos, está y ha estado durante 22 años y más de 22 años, por supuesto, me atrevo a decirlo, luchando, como tenemos que luchar todos, por alcanzar la salvación y la perfección de nuestra alma. Así que, si algo, si algo ha hecho el Padre Luis que ustedes crean ser digno de agradecimiento, alguna palabra que dijo en algún sermón, algún buen consejo, algún enfermo, pariente suyo, que haya ido a visitar, algún niño de catecismo que le haya enseñado alguna lección, los niños bautizados, los matrimonios, las parejas unidas en matrimonio, y si de algo de eso tienen ustedes que agradecerle algo al Padre Luis, este es el momento para hacerlo. ofrezcan una comunión en acción de gracias y sus oraciones para pedir la santa perseverancia de este sacerdote, porque el demonio no descansa y anda como león rugiente en torno nuestro buscando a quien devorar. No lo logrará si seguimos unidos a la Santísima Virgen María Nuestra Madre que es la que aplastó la cabeza de la serpiente. El Padre Luis es consciente de eso y por eso ama a la Santísima Virgen María y la Santísima Virgen María ha sido especial e importante en su sacerdocio para perseverar durante todos estos años. Una vez más les suplico, una vez más les pedimos humildemente recen por todos los sacerdotes y particularmente recen por su párroco, recen por el sacerdote que Dios les ha querido dar, recen hoy y siempre por la perseverancia de todos los sacerdotes en especial por la de el Padre Luis Alfonso Márquez. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.